Hola que tal a todos, yo soy Willy Willy, estamos en un video de minecraft en los juegos del hambre con Hesing Gamer y Gabrizki Eh, pero que ya ha empezado, que ya ha empezado Vale, vamonos para atras, vale Eh, Hesing, yo estoy al lado de Hesing Vale ¿Me veis saltando? Si, 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 Gabri, Gabri Vale, vamonos para... Para seguirme, vale Vamos al capchup ese Ah, ese capchup 10 9 8 7 6 Que pena, que pena Gabrizki, que pena Gabrizki No voy a hacer esto Al capchup y recordar Tío, tío, lo vamos Gabrizki Vale, bien, vamonos Oye, este tío, ¿por qué no matamos a este Pumplix? ¡Pumplix, muere! Tío, no os la juguéis, no os la juguéis Perdón, vamos Oye, ¿qué es esto? ¿Qué me hace? ¡Aaah! ¡Me tiene una empada! ¡Aaah! Tío, Hesing, no me... Hesing, ¿dónde está el capchup? Aquí, Hesing, no me... Hesing, ¿dónde está el capchup? ¡Aquí, Hesing! ¡Aquí, Hesing! ¡Allá! ¡No! ¡Me cago en... ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, muere! ¡No! ¡No, por fin! ¡No! ¡No! Hesing, como te mueras, tío ¡Vas, vas, 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 vas! ¡Hesing! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Muere, muere! ¡Estoy ya al lado del capchup! ¡Estoy en el capchup! ¿Habéis muerto los dos? ¡Sí, sí! ¡Ah, bueno! Yo lo veo a los tíos que se han matado. ¡Me viene uno! ¡Lol! ¡Yolol! ¡Yolol! es que claro, se tenía hecha de oro ¿en serio? si tío, la hecha de oro quitaba 3, eh ¿qué importa? a ver, Javier Hermel 10 oye, ¿qué se puede hacer con el oro en los juegos del hambre? comprarse cosas, ¿no? al principio que dice, no se pueden comprar cosas en los juegos del hambre si, 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 se puede comprar en el tienda de los juegos del hambre a ver, ¿cuánto llevamos? eh, dos minutos o sea, es que solo iba a hacer una partida ¿verdad? ¿serio? si así que chicos, olvidaos de de Hesil y de Gabriusky vale, ya os llevo ya podéis iros ¿serio? venga, solo si, tío, solo iba a hacer una partida, ya habéis muerto con Gabriusky ya se ha ido ¿cuándo se ha ido? ¿la casa? no, se ha ido una manzanadrada, un pelete crudo, guachá bueno, yo y igualmente, no una a otra vale, no metí a otra pero no vas a seguir en mi vídeo más tío, pero ¿por qué solo es una partida, tío? hombre, tío guachá, ¿cuántas tumbas? un cementerio guachá, no es nada pica de pentecostés Zeus, Zeus es mejor todos los que están en ingresos son cero los que están tumba de este no tenía nada le recordaremos como un magnífico man, tach jejeje tío, que caiga un cofre guach 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 la perra, la baila del del cofre bien cofre, 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 cofre cofre ok hola oh, esa era la baila del ese era el baile de la ola yo no te llamo a Ricardo Ricardo de Ringo y suscríbete tío, no puedes levantar en un vídeo tío, es que es muy pegadiza ya si no está bien, no duela el vídeo se le va a dar mucho veces como se canta guachá, ¿cuántos cofes? manzanas guachá, cuando me encuentre un arma en condiciones en condiciones en condiciones yo una vez no encontré una espada encantada que hacíamos hacer daño ¿en serio? yo una vez no encontré una espada encantada ya más de una diamante ¿eh? ¡mejor! oh, chavales me encontré un sombrero de cuero dime que esto tiene algo bueno ¡hey! que mi partida empieza mi partida mi partida no es la chica ya, por eso me he dicho ¡eh! este es el mapa de Balrog yo qué sé ¿tú qué me cuentas, tío? yo qué sé, tío a lo mejor ah, no, estoy en... no sé, tío no sé mira, cuando empieces te lo digo pero abrís que ya estoy de corte yo me voy a dar 5 que hay 11, 12, júgate a ver, estoy en... en... ha peleado en Balrog en Balrog oye en ese Johan, eh toma, toma, toma toma, toma toma Tomate tío tomate ¿vamos? eh... nooo callao tío me olvido yo tumba de un tío eh, tumba de nuestro primo me la ponía a Jaime no, Jaime hizo no por cierto, esto ya no es Jaime me voy a copiar el nombre soy el mejor del mundo copian el nombre bueno, solo uno solo uno, solo uno así que no te flipen oye, vas a pillar, Tensito vas a pillar toma, toma, toma pues estoy viendo el vídeo yo yo tengo que comentar, no tú 5, 4, 3 oye, no caigan cobres del cielo estamos en Turboland hola, un buen este mapa 3 por 10 toma toma otra tumba de unos macos me la pilla ah, por cierto ya no sabéis, soy del Madrid tumba de Gabrizki tumba de Hasengamer Gabrizki, tú no tenías nada a ver, a ver yo a ver yo he cogido algunos gaspillas me cago en ti, tío oye, ¿cómo que te cago? Danger Radiation pues sí, me cago en ti pues gracias a ti ahí va solo quedan siete jugadores que crack soy, que crack soy no, no yo nada más estuve en el de AdMatch pero no, 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 no pero no, 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 no tío, me mandas me matas, me matas tío, para el de AdMatch lo mejor que tienes aquí y si no vamos por el de AdMatch tío, o sea, ¿tengo que sobrevivir más? bueno, quedan siete has recibido algunos artículos de sorpresa te he recibido anda, ¿qué artículos más sorpresosos? ¡me puedes llamarte! ¿en serio? no ni siquiera estás haciendo una partida aniquilador ah, aniquilador ¿aniquilador es con K? esto parece un vídeo especial o sea, solo vas a hacer una partida ¿un vídeo especial? sí no, es un vídeo especial oye, ¿dónde estás? tú, esta es tu partida que estás haciendo la, 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 la una partida sí, la una partida es que yo sé la partida uno ¿sobrevivir o más? ¡Hola, madre! vamos siete minutos has sobrevivido ¿es el de los sobrevivir? pero yo sí me hago lo mejor no, tío, no es mejor el tipo de cosas ¡poo! y por eso te han matado y no tenías nada ¿sabes? estamos tirando ojo no, si te parece que yo tampoco he pillado uno porque yo me estoy sondruchando no sé por qué y ojo ¿qué significa y ojo separado? no sé, pero acabo de conseguir una armaduraza ah, no, seguro que era un signo esclano chavales, acabo de conseguir una armaduraza ¿de verdad es que viene a estar bebiendo ¿sabes? no se va a notar a ver a ver tío, es una armaduraza que estás bebiendo es verdad borracho no me dio ¡hala! ¡ah! ¡me la ha jugado! ¡hala! ¡me estoy jugando la vida! ¡ya tengo una! ¡hala, hay otra, Jaime! ¡hay otra, Jaime! vale ¿eres Jaime? no no tengo nada no tengo a Jaime ¡qué crack soy, chavales! en este cofre no encuentro nada ¡ay! like y suscríbete me quedo ahí y adiós en mi vida jodió tengo miedo no, yo tengo miedo yo que estoy solo por el velalón ¡hala! ¿qué pasa? que hay un cofre no, vale no, 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 la primera vez que me decías que eres por el velalón que dices si te dieron que eres por el velalón ya, lo digo continuamente yo nunca he dicho es por el velalón ¡hala, cómoda de verlo! ¡ah, tío, ya da igual! se rompió tu racha oye, he descubierto una forma con el... con el que ordenador que estoy jugando no da la... like y suscríbete y ya no da la... ¡oh, tío, parece que es para desgrármelo! ¡oh, no! ¡ay! ¡ostras, ya se lo que hacéis por ver! ¡está va a pillar! ¡está va a pillar! ¡eh! ¡estoy atacando a Jaime! que me ha matado el Jaime ¡eh, estoy atacando a Jaime que me ha matado! ¡mierda! sales, tengo una espada que quita tengo una espada que quita cuatro de daño y tienes que tenerlo tres no, dos no, tres ¡espera! ¿cuánto llevas de ti? ¡tío! ¡eh, no hay niña! ¡ah, vale! es que tío, me parece mucho ¡ah, que se me va a faltar el cinco, tío! hay uno que se llama vas a pillar vas a pillar vas a pillar, vas a pillar, vas a pillar es verdad voy por el día tres para el cuatro ¡espera! ¡el día cuatro era! ¿era el Deathmatch? ¿qué? ¿eh? ¿el día cuatro era el Deathmatch? ¡eh, sí! ¿qué ha pasado? entonces voy a llegar al Deathmatch ¡me han echado del Minecraft! ¡chicos! ¿me voy a llegar al Deathmatch? ¡sí! ¿y tú crees que vas a ganar o que no? Deathmatch ¿cuánto de daño hace la espada que tienes y tienes una espada? ¡eh, cuatro! ¡ah, qué rico! he aturdido a no sé qué ¡oye, no me apuntes! ¡adíale! ¡oh, ló, 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 ló! ¡ah, ló, 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 ló! ¡muere, muere, muere, muere! ¡muere, muere, muere, muere! ¡no! ¡he quedado tercero! ¡no, ¿cómo he quedado? ¡ah, he quedado tercero! ¡tercero, cuarto! ¡haz, cuatro, cuatro, no! ¡haz, 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 cuatro, no! ¡he quedado tercero! ¡sí, uno de seis, sexto! ¡haz, cuatro, no! ¡haz, cuatro, no! ¡por, por un héroe! ¡oh, macho, me suena el loco, fastidia! ¡bueno, ya se ha acabado el vídeo, ¿no? ¡sí! ¡Aquí en el video, espero que os haya gustado! ¡no olvidéis suscribiros a mi canal, y al de Gaflid, que ya el de HacinGamer! ¡así se escribe! ¡no, cómo no! ¡no, cómo no! ¡apliquenlo, os vemos en el próximo vídeo! ¡Adiós!